El lori de Streseman es oriundo de Indonesia. Como todos los miembros del grupo de los loris, su lengua está adaptada como un cepillo para consumir polen y néctar. En la actualidad, los científicos lo consideran una subespecie del Tricoglossus forsteni y no del Tricoglossus hematodus como en el pasado. Su estado de conservación está en declive y es muy importante mantener sanas sus poblaciones bajo cuidado humano. La pérdida de hábitat y la caza furtiva son la causa de su estado de amenaza. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros que existe en el mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.